Hola, hola, mi querido y adorado Aries. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas en este momento, digamos, para ti, con tu energía de siempre. Veamos qué nos quieren decir las cartas y en esta oportunidad, pues, planteemos una situación y sería como decir, sí, que vas a esperar de esa persona o que tienes que esperar tú de esa persona. Veamos entonces qué nos pueden decir las cartas. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor y esto es cómo te leo el tarot gratis. Entonces, vamos a ver qué nos quieren decir las cartas. Empezamos. Espero que se vean bien. Te veo, sinceramente, muy desconfiado o desconfiada, a pesar de que estás esperando quizás algo de esa persona. Tú preguntas qué debo esperar yo de esa persona. Te sale este nueve de bastos, como que estás a la defensiva, como que a pesar de que estás esperando algo, pero estás con cierta incertidumbre y con quizás no saber cómo reaccionar para el momento. Estás como decir, estoy aquí al pie del cañón, nada más esperando a ver qué es lo que va a suceder. Pero tienes esa incertidumbre, después definitivamente, pero ya tú estás así, como a la expectativa y como con cierto recelo quizás para esa persona o para esa vuelta, mirando mucho para el pasado y viendo a ver si esa persona puede asomarse en cualquier momento. Déjame decirte que como tú preguntas qué puedes esperar tú de esa persona, yo tengo que hablarte y decirte también que esa persona está en un momento en que está tomando sus propias decisiones. Está como decir, voy a poner la cámara un poquito así para que podamos ver bien después lo otro que vamos a lanzar. Y estoy viendo pues que definitivamente con este arcano mayor e invertido, me está hablando que esta persona definitivamente, por una razón o por la otra, ha decidido cerrar el libro, cerrar ese inventario o hacer un inventario de todo lo que ha pasado entre ustedes y pasar páginas, ¿sabes? Esto es muy doloroso para esa persona, aunque no lo creas. Tú estás esperando y viendo a ver qué esperas tú de esa persona, digamos, pero esa persona ahorita lo que está es trabajando en sí misma, en tratar de seguir adelante, de pasar de una buena vez esa página, de decir hasta aquí llegó, no puedo más, yo necesito y me duele, me duele mucho tener que hacer esto y pasar página, pero lo tengo que hacer. Mientras que tú estás como a la expectativa, ¿cierto? Vamos a ver aquí otra carta más. Mira lo que los une ustedes o los desune. Mira esto. Esto es completamente contradictorio y a la vez no. ¿Por qué te digo, mi querido Aries? Porque aquí puede suceder que a lo mejor esta persona no la vuelvas a ver más, probablemente, ¿verdad? Por las cartas que me está saliendo acá de este arcano mayor, yo podría decir, esta persona ha decidido, aquí lo estoy viendo, decidido definitivamente cerrar ese libro, pasarle un candadito al libro o mandarlo y quemarlo. Tú también a la expectativa, con cierto recelo, viendo a ver qué es lo que está sucediendo, con cierta desconfianza, si se quiere, sí o no, viene o no viene, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero fíjate, muy a pesar de todo, Aries, muy a pesar de todo, lo que los está uniendo ustedes realmente es este amor que hay acá, este querer comenzar si se quiere. Yo veo, yo siento, yo presiento, yo intuyo que esta persona quizás tiene que irse porque no le quedó más remedio, porque hubo una ruptura que fuiste tú quien la produjo, por alguna razón, por alguna razón, puede ser que haya tenido la culpa, puede ser que no haya tenido la culpa, puede ser que haya sido tú que quiso romper la relación, etcétera, etcétera, lo que fuera, pero lo cierto es que aquí lo que los está uniendo acá es este deseo de un recomienzo, de de verdad volver otra vez a empezar, de que el universo les pueda dar otra vez esa oportunidad de un nuevo recomienzo. Vamos a ver acá, mira tú, yo estoy poniendo estas cartas así, mira, esta es una persona que en verdad ha sido, es como, ha sido como, o es, como muy, hace las cosas sin pensar, es una persona que de repente, sin pensar, toma sus actitudes y después viene y se arrepiente. Va, como decir, molesto, molesta por algo, quizás respirando por la herida, quizás de mal carácter, quizás una persona de verdad muy, pero muy volada, una persona que no hace, no piensa antes de actuar, sino que actúa y después piensa. Y en verdad, esta persona, si se quiere, ha tenido, o lo que, lo que siente es el deseo de seguir adelante, de seguir a pesar de que, oye, porque esta carta de verdad me deja completamente knockout, a pesar de que hay ese amor, hay esa, esa pasión, hay ese recuerdo, hay esos sentimientos que los está uniendo, porque no voy a decir que es que solamente de tu parte o de la parte de esa persona, es la carta de la unión entre ustedes, lo que hay entre ustedes, los sentimientos, pero es una persona, como te vuelvo y te repito, es como muy, muy volada, una persona que, que, que esto es lo que voy a hacer y punto, salga sapo, salga rana, lo voy a hacer, porque ya no puedo más, porque a lo mejor ya a mí Aries ya no me pela, porque yo pienso que Aries ha estado muy desconfiado y aquí se está viendo, está la expectativa, porque yo esperaba de Aries alguna otra cosa y no termina, yo no termino de verlo, porque fue Aries quien rompió conmigo y yo necesito irme, a pesar de que yo haya cometido errores, yo sé que Aries quizás no me perdona, y para usted de contar toda la cantidad de cosas que esa persona, todo ese, ese peliculero que, que se monta en su cabeza y definitivamente lo que siente, lo que, lo que siente ahorita es verdaderamente el deseo de seguir su vida adelante y ya aquí lo estamos viendo. Ahora, ¿qué pasa? Que esta persona también se ha dado cuenta todas las cosas que tú le diste. Mira que hay dos, dos cartas de copas, una persona que sí es verdad que dentro de todo reconoce y este, eso lo va a decir o lo puede pensar o lo puede, o se lo puede decir a alguien, nunca nadie como Aries. Lamento mucho todo lo que pasó acá, pero en verdad yo voy a tener que seguir mi vida. Hay algo de verdad contundente que esta persona no le quedó, sino más remedio que hacer ese cambio de ciclo, porque esto es un cambio de ciclo doloroso, porque está esta carta invertida. Y fíjate que fue a esa persona quien le salió esa carta de arcanos, ese algo importante, muy, pero muy importante para esa persona. Yo diría que más para ti. Pero mira el resultado final. Una cosa, piensa el burro, y otra, el que le encilla. Mira todo esto. Aquí estoy viendo que aquí como que hay nuevas como intenciones. Yo no voy a decir que ya está en la puerta de la casa. No lo voy a decir. Pero sí que te lo quiero decir que esta persona, la intención, la intención que hay es un recomienzo. La intención que hay es ofrecer nuevamente amor. La intención que se muestra ahí es como un recomenzar, como un decir, vamos otra vez a tratar de, como digo, vamos a intentarlo nuevamente. ¿Me estás entendiendo? Así que ahí te estoy dejando yo esa lectura, porque en cualquier momento, oye bien, Aries, en cualquier momento, para aquellas personas que quieren saber qué debo esperar de esa persona, qué debo hacer, yo te diría en todo caso, sigue adelante con tu vida. Mientras tanto, baja un poquito esa, digamos, como decir, esa predisposición que tienes, porque tienes una pequeña predisposición allí, será o no será, to be or no to be, this is the question. Todo eso, déjalo por un ladito, deja esa predisposición, sigue adelante, fluye un poco más con todo, fluye con tu vida y vamos a ver qué sucede. Es cierto, es una persona que de verdad quiere hacer lo que te dije que quería hacer. Y fíjate tú, a esa persona todas las cartas le salen invertidas, le están saliendo invertidas esas cartas, pero al final, mira lo que viene. Está toda envuelta, está toda en una marejada, está dejándose llevar por un ciclón, con tantos pensamientos, tantas preocupaciones, quiere hacer cambios de ciclo. Pero vuelvo y digo, es un cambio de ciclo que le está costando, que es duro, que no es tan fácil, pero que al final de cuentas como que no le va a quedar más remedio. Es así como cuando tú amas un trabajo y que el jefe te dice hasta aquí, no vienes más, ya te vas, estás despedida o despedido. ¿Qué puedes hacer? Quedarte en el trabajo y ponerte a conversar con tus amigos, tus compañeros. Tienes que recoger tu cachachá e irte, aunque te duela, aunque te quedes afuera de la empresa llorando porque te botaron, pero lo tienes que hacer, un cambio de ciclo que tienes que hacer y es algo que vamos a decir así, es obligatorio. Más o menos así estamos viendo la situación aquí en esta lectura, ¿ok? Así que ahí te estoy dejando yo con esta belleza de lectura y vamos a ver entonces más adelante qué sucede. De acuerdo, mi querido Aries, nos estamos viendo. ¿Qué debo esperar de esa persona? ¿Qué debo hacer? Ahí está la respuesta, ¿de acuerdo? Nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye. 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 Gracias.